El recorrido nos ha servido para aprender muchísimo, sobre todo tanto de la experiencia dentro de las instituciones, pero también todo lo que se puede hacer desde fuera. Creo que es interesante ahora enmarcarnos en el objetivo claro de que necesitamos gobernar esta ciudad, necesitamos cambiar el rumbo de esta ciudad porque hemos estado cuatro años, como sabes, haciendo todo lo que hemos podido desde la oposición, pero es que hemos tenido un gobierno perezoso que no ha permitido hacer casi nada y la ciudad se ha quedado paralizada. En este sentido, creemos que hay que cambiar el rumbo y que tenemos que gobernar. Y para eso, queremos y hemos contado con perfiles que tienen cierta solvencia en cuanto a determinados temas. Y yo quiero que me cuentes, por ejemplo, quién eres tú, quién es Rafa y qué ha hecho Leganés. Bueno, pues en primer lugar es agradecer que estos cuatro años de curro nos hayan valido para estar donde estamos, para estar planteándonos qué ciudad queremos el día de mañana, cómo se podría gobernar para la gente. Bueno, yo respondiéndote a la pregunta, me llamo Rafa, soy Leganés de toda la vida, he vivido prácticamente toda la vivienda en el Carrascal, en la casa familiar, estudié en el Pérez Galdoz y luego pasé a hacer el Instituto de María Cambrano, los dos bastante cerquita, y bueno, pues dentro de las distintas actividades o distintos desempeños que he tenido en estos últimos años, he estado muy implicado en espacios de participación de distintos movimientos asociativos, algunos de ellos relacionados con Leganés y otros que no. Y yo creo que la cuestión fundamental es hacer una forma distinta de gobernar, de gestionar el bien común, de hacerlo pensando en los barrios y en los vecinos que habitan esos barrios. Me parece algo fundamental gestionar escuchando.